¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy, pero muy buenas noches. Arranca otro programa de Escuela de DJs. Matt Villena, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Escuela de DJs. Y vamos a ver ahora qué pasó la semana pasada. ¿Para qué van a hacer en la tele si sabes dónde digo? Que se me fijan un poco las cosas porque me quieren matar, bro. Que la verdad no me gusta que digan cosas por tele. No, como con Drupi, ché, por ahí. ¿Vos sé por qué se fue? Hoy responden los DJs. Que habla de la nada, sale y se mete en el bardo para intentar tener protagonismo. Que no me gustó la manera de que diga todo en televisión. El hombre se define a través de sus actos, no de sus palabras. Y me alegro que se haya ido Drupi. Todo esto lo vas a ver en nuestro programa. Ahora sí, arrancamos con buena música para tu celular. Señoras y señores, toda esta música que vas a escuchar la vas a poder tener en tu celular. Así es, hoy presentamos nuevamente la colección de los DJs en previa. Hoy la podés tener toda en tu celular para fiestas, estamos en vacaciones. La verdad que estamos disfrutando y con buena, buena música. Así es, la colección completa. Te vamos a pasar todos nuestros sets porque es el momento de escuchar buena música. Nuestra magia te la pasamos al celular para que escuches y te entretengas. Así es, y aparte hoy vamos a tener un programa picante. Hoy responden los DJs. Increíble la verdad que programa que se viene. Y atentos porque se vienen en retos. Nuevos retos, obviamente. Así es, la semana que viene ya cambia todo en Escuela de DJs, así que estate atento. Pero bueno, empezamos con uno de los participantes, ¿te parece, Matt Villena? Así es, empezamos con uno de los participantes que va a contar una historia que la semana pasada no llegamos con el tiempo que no estuvo, pero hoy va a estar y él comienza. Vamos. Bueno, primero que nada, buenas noches. Soy DJ Maxi Pastrana. Y la verdad, me inspiré en este set porque... Las canciones que... Bueno, que fueron dos de Michael Jackson, que yo con mi primo siempre fuimos fanáticos de Michael Jackson, así que me quedó como un recuerdo de mi niñez. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, con la canción de Skrillex, que fue la primera que escuché de electrónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero mandarle un saludo a toda la gente que me apoya en esto y especialmente a mi familia. ¡Suscríbete al canal! Estaba sonando Maxi Pastrana, lo escuchaste a este DJ que promete mucho. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Ahora sí, ¿con qué vamos, Matt Villenar? Ahora vamos con uno de los DJs en previa que tenés que tener sí o sí en tu celular. No puede faltar, vamos con algo de buena, buena música. Dale, vamos. ¿Sos DJ dueño de una empresa de sonido o de una disco? La imagen y estética de tu empresa es lo más importante. Productora Cibermúsica presenta Servicio de Arte Gráfico para Boliches y DJs Suscribiéndote a nuestro servicio inteligente mensual Recibirás cada fin de semana en tu celular o correo lo siguiente Un spot publicitario de 45 segundos para tu boliche, disco o pub En audio y video Un flyer, tarjeta para Facebook e Instagram Recibirás 4 publicidades mensuales para cada fin de semana con esta calidad Mirá Ahora podrás promocionar tu empresa de manera tranquila Y con una calidad increíble Más información 387-462-4556 Promoción a las primeras 10 personas interesadas al 50% Transcribirías 2 jatino por Jalisco y Brasil Yeah, I'd rather be your lover than a fighter Come on, 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 come on. I'm at one with your side I've found peace in your vibes Can't show me there's no point in trying I've found peace in your vibes Can't show me there's no point in trying I've found peace in your vibes Can't show me there's no point in trying I've found peace in your vibes We'll not be the side of it for too long We'll be the side of it for too long We'll be the side of it for too long We'll be the side of it for too long We'll be the side of it for too long We'll be the side of it for too long I'm a scatman Yeah I'm a scatman I'm a scatman I'm a scatman Y 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